Una cosita también, que la gente quiere preguntar y tampoco quiero ser muy quisquilloso, pero ¿qué hay de verdad en ese último concierto que dio para Televisión Española que tú no estuviste de manager? ¿Es verdad que te apartaron? ¿Te apartaste tú? ¿O no lo quieres contar también? Yo creí que lo sabías, pero te lo voy a contar. Sí, sí. Yo lo sé, pero es para que el público lo sepa ahora. Vale, mira. Vamos a ver, esto hay que darle un poquito de tiempo. Vamos a ver, yo suspendo, cuando a Rocío se le detecta esa enfermedad maligna y diabólica, yo tengo que suspender toda la gira esa de verano, porque la primera concierto que hacíamos era en las Colombinas, aquí en Huelva, y nosotros teníamos todo el verano completo, 45 fechas, o 30, o 40, o 30. Siempre estábamos ahí porque ya con la edad tampoco pegábamos unos palizones como antaño, ¿no? Bien, entonces, pasa esto, y a Rocío hay que llevársela a Madrid urgente, se la operan, no sé qué, queda más o menos. Bueno, y yo en aquel momento yo tenía dos proyectos, uno queda con el presidente de la compañía de discos de CBS, que se llama José María Cámara, que está ahí, bueno, yo creo que está ahí. Y otro con uno de un editorial que se llama Fernando Javila. Y teníamos, entre los tres, teníamos dos ideas para hacer con Rocío. Fantásticas, que a Rocío le iban a encantar. Claro, Rocío va a la enfermedad, va a... ¿Qué, Salvador? Mi, no, mi Fernando, el mayor. Ah, vale, vale. No, es que el otro día nos escribió Salvador, que dijo que le encantó la entrevista, bueno, le damos un saludo también a Fernando, ¿eh? Ah, bueno, ya mañana te veo, ¿no? Bueno, pues te damos un beso muy grande, un beso. Esto es la vida en directo, esto es... Para que luego digan que estás solo, estás súper acompañado con tu familia, que es lo más importante del mundo. Vale, cariño, sí, sí. Total, entonces, claro, eso, la enfermedad esa va muy rápida. Sí. Y yo, conociendo a mi hermana y viéndola, yo no veía el momento de contarle estos dos proyectos. Así que tengo dos pastores alemanes encima de mi hermana. Y, venga, 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 venga. ¿Tú quieres protegerla? ¿Eh? ¿Tú quieres protegerla y no decirle de momento cosas para trabajar? Efectivamente. Yo no quiero protegerla, sino que estoy relajado en su huerto, con su enfermedad, con todo lo que venía después. Porque es verdad que eso fue la primera atacada. Pero luego, cuando yo digo... Total, que yo quería protegerla. Y en ese momento que yo quería protegerla... Evita habla así, Evita, la verdad es que te defendió... Por Fidel. Entonces, ahí, mi sobrina y Fidel. Y uno de las compañías de disco, Raúl López. Digo los nombres porque me da igual, ya lo he dicho además. Sí. Raúl López, yo me tiré con él 25 años colaborando, porque era del CDS y yo tenía la oficina justo detrás. Y entonces yo iba continuamente a verlo, o él venía a verlo a mí, era que había una muy buena relación, ¿no? Pues este hombre termina en CDS, las razones no las sé o no me la han querido contar. Y de pronto, conoce a Fidel en un gimnasio, se presenta y se viene y Fidel y ya empiezan ellos dos a elaborar por su cuenta una idea. Idea que a mí no me la cuentan nunca. Y ya la sabe, ellos dos, la saben yo, que me refiero. Y yo no sé nada. Y ahora sí, yo, mi hermana, en una de esas tardes que llega la hija a verla, pues se ve que le dice, pues, estamos, hay una idea muy bonita que se podía hacer. Y el refiero, claro, por lo que siempre hubiese dicho, y diría, tenéis que hablarlo con tu tío porque tu tío es el que no tiene que decir y el que me lo tiene que contar a mí. Bueno, yo veo a Rocío y me dice, ¿ha visto la idea de Fidel y de Rocío? Digo, ¿qué idea? Dice, la idea esa de cantar, de un especial, digo, que va, yo no tengo ni idea de nada. A mí no me ha dicho nadie nada. Dice, pero, ¿cómo no te van a decir? Digo, joder, que no me han dicho nada. Yo ahí ya empezó, lógicamente, a moscarme. Y si no, que cualquiera se ponga en mi sitio, ¿eh? Claro. Yo hago fin y los llamo. Y en el jardín de la moraleja, yo me siento con los tres. Digo, oye, que me ha dicho Rocío algo, no me ha dicho que tenía eso. Y entonces me cuentan esta idea muy por encima, muy, muy, muy. Y entonces yo hago así, digo, pero bueno, ahora Rocío no está en el 100% de sus facultades. Vamos a ver, porque, total, que ahí se queda la cosa un poco diluida. Yo hablo con mi mamá, Rocío, y le digo, bueno, sí, un poco mal contado, pero bueno, ya veremos, ya veremos. Porque es que hay muchos pasos importantes y hay unos que ellos están vendiendo que trae también a Julio Iglesias para que cante contigo, en fin. Digo, que está muy bien, así como plantean. Digo, vamos a ver. Bueno, pues ellos siguen a escondía mía contándole cosas a Rocío hasta que, por fin, un día me dice Amador, que, ¿ha visto la lista de los artistas? Digo, no. Dice, ¿no están enseñando la lista de los artistas? Ya ella empieza a decir, joder, ¿cómo que no están enseñando la lista de los artistas? Y a Rocío, ¿quién es la misma ahora mismo? No vamos a... Total. Y yo aparezco por la moraleja, deuda siempre, y aparezco por la moraleja. Y efectivamente me dice cómo está el plan de avanzado, de avanzado. Y entonces yo así digo, bueno, pues mira, Rocío, ¿sabes qué? Para no crear ningún problema, te quedas con Fidel, con Raúl y con tu hija y hacerlo vosotros. Yo no voy a estar... Yo no voy a estar... Yo no voy a estar traicionado, no me han gustado. Y el torero, mi cuñado, se ve que estaba delante, dice... Y esta verdad, joder, dice que él es el apoderado. Por mí. El apoderado, que es la costumbre que tienen de los taurinos. Sí. Y digo, así que yo me voy. Esta y yo, digo, por rosa, ya estamos en casa. Así que tú te bandeas sola y tú lo haces con ellos. Y ya está, yo no voy a participar en una cosa que no... Que ni quiero que sea el momento, ni que se haya... Se haya pasado por la enfermedad mía de esta forma porque es tu hija, pero vamos. Vamos a dejarlo, así me voy. Y se agarra a mí llorando, llorando. Que no te va, que no te va, que no te va, que no te va, que tú no te vas. Que yo... Que eso como que eso lo tienes que hacer tú, que tú no sé cuánto. Se hinca de rodillas, me coges por los tobillos, mala que estaba, ¿eh? Me imagino. Es que yo lo llevo a escuchar, que estaba muy disgustada por ese cambio. Tú imagínate la escena. Mi cuñado José, nervioso por el lado. Y ella agarra a mis tobillos, llorando. Y rosa, llorando también, de verla a ella así. Y yo muy molesto. Yo muy molesto. Y dije, hermano, que te tienes que creer que tú, que si tú no lo haces, yo no puedo no hacerlo. Porque, bueno, me tienes que jurar por mamá y por la virgen de regla que tú tienes que estar. Y yo juré por mi madre y por la virgen de regla que iba a estar. Encima, en un momento tan delicado ponerse así, o sea, ponerla así. Es que me parece tan gratuito. A mí no se me ocurre disgustar a mi padre si está en una situación tan delicada de salud. O sea, no acabo de entender. Y no hay ni una vuelta de hoja, ni una coma que se... No, no, así fue. Y ahora... Yo ya me voy. A mi casa, muy disgustado. Y lo que me llama otra vez, ¿qué? No, no, venga, no te vengas abajo. No te preocupes, venga. Y al fin y al cabo, ¿quién va a estar tú? O sea, que aunque tú no ves tú, tú eres el que va a estar. Bueno. Y yo dolido, yo muy dolido, muy dolido, muy dolido. Y a mí con ella ya le dije de todo a Ruchillo. A mi hermano le dije yo de todo. Y tú no tenías que haber permitido ni admitido. En la primera palabra que te dijeron, no tenías ni que haberlos escuchado. A ver, Philex, ahí está mi hermano, hablado con él. Escuchad, yo estaba muy dolido y dijo, porque salen culebras. Pero muy dolido, como no te podías imaginar. Imagínate. Muchísimo ha marcado mi vida. Y, total, pasan unos días. Y un día a las dos de la mañana, yo en mi cama, con mi mujer, me suena el teléfono y era Philex. Y me dice, ayer, hermano, claro, yo soy Fidel. ¿Qué pasa, Fidel? Y dice, yo estaba ya mutilante de ellos, con ellos, con todo. Vamos, a Raúl este le dice, no te vayas a meter en el pan de mis hijos porque la voy a tener contigo. Pero, digamos, llegamos a un punto fuerte. No de agarrarnos, pero sí de... De dejar las cosas claras. De miradas de rabia, de cojones. Y digo, no te vayas a meter en el pan de mis hijos, no te vayas a meter en el pan de mis hijos. Y le dicen que vaya yo. Porque ellos me conocían a mí, no a estos. Claro. Era una época que la gente era profesional y ellos querían hablar con profesionales, no con el marido de... Que no tiene ni idea de esto. Efectivamente. Y entonces yo le digo a la persona y a Tony Prieto, que está ahí todavía, que es la directora de música, la gente de España. Le digo, Tony... Ahora ha cambiado de puesto, pero bueno, sigue por ahí ella, sí. ¿Eh? Que ahora la cambiaron este año de puesto, pero bueno, que sigue en la plantilla, sí, sí. Sí, sé que la han cambiado, sí. Yo creo que la han cambiado, pero vamos, que ha estado toda la vida y me conoce toda la vida. Y he hecho tratos con ella de probar música, le he conducido todos. Es una histórica, vaya. Es una histórica de televisión española que ha estado ahí, vamos, no sé cuántos años, pero tiene un prestigio impresionante. Y me dice, oye, Amador, que mira, aquí han venido dos, que uno dice que es sobrino tuyo. Y venían a presentar un proyecto de Rocío y que tú estás de acuerdo y que tú... Y ahora escucha esto, y le digo yo, Tony, yo es que no he podido, oye, Ana, atenderlo de verdad como si estuviera yo, porque hay que hacerlo. Así, así, Juanjo, estas palabras. Y me voy, y me llama Fidel, y pongo en manos libres, y al lado de mi mujer, y dice, y dice Fidel, y dice, joder, tío, nos hace a una clase, a todos, pero estas palabras, ¿eh? Y dice, de verdad, tú poco me esperábamos nosotros que tú dieras la cara por nosotros de esa forma, porque Raúl estaba llorando, porque había puesto como garantía el que Julio iba a estar, Julio al final, que no viene, ya era el caché que se había dado y que cambiaron el caché. Están preguntando, pero gracias a que tú has dicho, como que si estuvieras tú delante en la reunión, nos han atendido y hemos dejado un acuerdo. Digo, venga, pues nada, venga, pues buenas noches y a descansar. Es increíble, ¿eh? Con mucha rabia, con mucha rabia. Y en vez de agradecerlo, lo venden en la tele como que él ganó, o algo así, encima. No, 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 ni quieras, pueden decirte, pues, vamos, el que cantó fue él, no fue ni lo asegurado. Sí, poco más. Que me tengo entendido que esa gala fue horrible para ella grabar, que entre canción y canción, las escenas en los pasillos fueron horribles. Eso es lo que se ha dicho, no sé si lo da bien. No, 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 mira, el Tim O'Gorne dijo que el vio a Rocio vomitando. Es mentira, yo solo dije a él, ¿cómo puede decir eso? Es mentira, hombre, cuando tú, tú te crees que si yo veo a Rocio tan mal, tan mal, yo con fin me lo llevo al coche y me lo llevo, Pues mira, eso dice muchísimo de ti que desmientas esto, porque es verdad que se dijo, se dijo que estaba en estado horrible, pero claro, tú la vías en el escenario, ellos decían, estaba sufriendo, llorando detrás, y luego llegaba al escenario y se empoderaba de la cámara, ¿no? Y yo pensando, por mucho que te empoderes, si estás tan mal... Empieza la gala, y no está ni Fidel, ni mi sobrina, ni Raúl, y estoy yo, con todos mis músicos, con Rocio, el camerino Rosa, entraba, entraba, salía, de pronto aparecía mi sobrina un rato, y así, así, dices, ¿qué? ¿cómo es esto? Y bueno, íbamos y apronté, oye, mamá, oye, mamá, oye, mamá, y yo le decía muchas veces cuando había salido, estaba tirando, tiene los cojones que tiene, que fíjate cómo está tirando y aguantando, porque está malucona. Yo ya, yo ya con ella en un talante que no era en plan de, ya allí pelea, porque todo el mundo allí, todo el mundo fue allí mirando, y yo no voy a poner nada, yo no me gusta una pelea delante de nadie, tú, Juanjo. Además, delante de Rocio Jurado no lo iban a hacer, también te digo. ¿Eh? Que delante de Rocio Jurado no iban tampoco a ponerte en mala situación, porque salían perdiendo ellos. Pero estando Rocio en su camerino, yo a ella, a mis sobrinas fuera, le decía, eso le decía, fíjate cómo está aguantando, pobrecilla que está, cómo está. Pero no, una cosa es eso y otra cosa es que estuviera mala, o que estuviera vomitando, o que estuviera mareándose. No, no, ella entraba en sus cambios de ropa y los cambios de ropa de Rocio, para una cosa que es grabada, va, va, eh, visto hasta el risito del pelo. Porque se tardó varios días, ¿no? No fue una cosa que se grabó en un día, como se intenta decir, ¿no? ¿Cuánto? Bueno, fue, fue, prácticamente día y medio, porque... En dos días, bueno, día y medio. Fue un problema, después, un problema, porque los cámaras de televisión española, a las doce terminan, esté quien esté en el escenario, ¿eh? Entonces, me tocó a mí, que ahí están ellos, que yo no lo puedo decir, y no estaba ni Fidel, ni estaba nadie. Me tocó a mí, citar a los, a los, a los cámaras, y decirles, como yo sí he trabajado con ellos mucho tiempo, y a todos, a muchos con ellos, a otros no, pero, mira, os pido, por favor, tío, que aguantéis un poquito, porque, no, tío, dentro de que está haciendo todo el esfuerzo, visto el poder, le queda muy poco. Tenemos que aguantar, hoy, por mí, bueno, por mí, no, por ella, aguantaron más, y que quedaron más tiempo. Eso la gente no lo dice, la gente no le gusta decir esa cosa, la gente le gusta decir que, eso, que estaba vomitando, y que nosotros como que la pinchábamos para que salga del escenario. Pero, pero están locos. Y lo del especial, vamos, es que, lo estás contando, y parece que estamos allí, y tuvo que ser... Claro, no, es que no se lo puede creer nadie, yo, yo lo entiendo. Yo lo cuento tal y como es, y cualquiera dirá, eso, ¿cómo va a ser? Pues, esto es así, señores. Que recuerdo que arrasó la audiencia, ¿eh? Esa gala, tuvo, no sé si un treinta y pico, arrasó. No, verdad, pero escucha, escucha, perdóname que esto también lo entendemos bien la audiencia. Se termina el especial, y entonces, luego, en el laboratorio, en el estudio, teníamos pactado unos días para ir a corregir unas cositas, que es un disco, porque la vez salía un combo, que era el DVD, el CD, y el especial, todo. Entonces, nosotros en el laboratorio teníamos que creer que si había una guitarra que se escuchaba un poquito floja, a subirla un poquito, que si la voz de Rocío o de uno de los artistas que participaron estaba que ver, ayudarla un poquito, o bajar. Total, un trabajo que se hace de edición, de edición. Bueno, pues, después del especial, mi hermano Rocío empezó con unos dolores laterales del lado que eran horribles, horribles, pero ella nos faltaba a los días y a las horas que tenía el estudio pactado. Y ahora resulta que yo, o sea, ella y yo íbamos al estudio con el técnico, nos metíamos allí, y Rocío de vez en cuando, hay que me duele aquí, hay que me duele aquí, aguantábamos el tirón, porque ella era una jabata, porque lo era. Y cuando se termina el disco, que ya nosotros le hemos visto uno de todos, llamo ya a la compañía de discos a Blanca Salcedo, otro nombre. Y le digo, Blanca, que ya hemos entregado el disco, y dice, ¿qué disco? Y yo, Rocío, dice, no sé, el disco de Rocío está editado y hecho y todo. ¿Tú te imaginas eso así? Y la portada del disco ya hecha y todo. Yo las portadas del disco de Rocío las he leído yo todas. Todas las que tú ves por ahí, están elegidas por mí. Yo he tenido peleas con las multinacionales porque sea la portada esta o hacia allá. Y esa portada del disco este sale de una imagen del especial donde, si te das cuenta, están cortadas manos, cosa que yo nunca hubiese dejado. Y ya estaba el disco terminado, la portada seleccionada, y ya se estaba imprimiendo. Y nosotros los dos, tontos, en el estudio grabando con Dolores. Y la hija que lo sabía, y el Fidel que lo sabía, y el Raúl que lo sabía, no tuvieron dos cojones para decir en su momento, oye, que mira, no hace falta que vaya al estudio, o mira, no se hace el disco hasta que ellos no le den el visto. Bueno, ¿qué es lo que tenían que haber hecho? Que es esto de Rocío siempre, ¿no? El disco, es que estoy viendo la hora en portada. Sí, sí, sí. O sea, que todo esto se cerró, y no lo sabía ni el propio Rocío Jurado, me estás diciendo. Claro, Rocío, ya estamos juntos otra vez. Claro, Rocío, termina el especial, empiezan esos dolores, estamos 15 días que vamos al estudio con los dolores, termina eso que ya yo... Vamos, ella se va y me está diciendo Amador, fíjate bien que la portada sea de hacernos justo a nosotros, no sé cuándo... Y ya está la portada, y cuando yo llego a Houston, sonar ya allí con ella, lo primero que me coge de la mano a mí me dice, dice, ¿qué tal el disco y la portada bien? Y yo, claro, le digo, todo muy bien, Rocío, tranquila, perfecto, todo muy bien. ¿Qué quiere decir, José? Si nos habían dejado ir al estudio con dolores, ella con dolores, a grabar cuando ya el disco estaba terminado, ¿en qué cabeza humana cabe eso? Eso es de maldad, joder, de maldad. Mira, pero esto demuestra una cosa, hay mucha gente que dice, ¿por qué habrán cambiado tanto en tan poco tiempo, no? Aquí ya estaba ya la mentalidad que estamos viendo ahora, solo que estaba más comedida por miedo a la madre o lo que sea, pero yo aquí estoy viendo ya lo que estamos comentando hoy de todas las barbaridades que se están escuchando, ya me estás contando semillas aquí, de esas maldades. Mira, si te voy a decir una cosa, y te lo juro por la gloria de mi madre, y me quedo en la tercera parte de todo, porque tampoco yo voy a fallarme, voy a ponerme yo aquí... No, 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 no. Aquí estamos hablando de la vida misma, te estamos haciendo una entrevista a ti. Aquí estamos hablando de lo que estamos hablando y de lo que se puede demostrar, de lo que se puede ver, de lo que se ha vivido y aquí no hay trampa ni cartón. Hay unos tiempos que están ahí medidos, hay unas fechas donde ya se va Houston, hay otras fechas donde viene, otras fechas donde se va, y ya de allí es cuando ya está todo jodido, y al disco estábamos allí. Yo, ella me pregunta eso, digo, divinamente, Rocío Tranquira, Rocío Tranquira, ya está todo muy bien, y estaba ya el disco ya hecho hace un mes, que estaba ella ya en Houston esperando. ¿Cómo se le queda el cuerpo a la gente? Pues la gente está con la boca abierta y flipando. Claro, claro, pero es que no es mal. Entonces, si yo voy a permitir que mi sobrina diga de mí las cosas que dice, y yo qué pasa, que me callo la boca y no digo nada, no puedo yo decir esto que es la pura verdad. No puedo decir esto que es la pura verdad. No puedo decir esto que es la pura verdad. No puedo decir esto que es la pura verdad. No puedo decir esto que es la pura verdad. No puedo decir esto que es la pura verdad. No puedo decir esto que es la pura verdad. No puedo decir esto que es la pura verdad. No puedo decir esto que es la pura verdad. No puedo decir esto que es la pura verdad. No puedo decir esto que es la pura verdad. No puedo decir esto que es la pura verdad. No puedo decir esto que es la pura verdad.